Protestan contra las medidas de confinamiento en Florida y exigen la apertura económica. Con carteles de Abran Florida ya y banderas de Estados Unidos en los vehículos, la caravana organizada por Juan Fiola, aspirante republicano al Congreso, pidió reactivar la economía en momentos en que los casos de COVID-19 en Florida sobrepasan los 30.800, más de 11.000 en Miami-Dade y las muertes en millar. Hay mucha gente que ha sido afectada por el coronavirus que no tiene coronavirus, por ejemplo, gente con ansiedad, gente con alta presión, que no están yendo a los hospitales, no están yendo a ver a ver a ver su psicólogo. Ya la famosa curva no ha sucedido y no va a suceder. Vamos a abrir ya la economía que la gente le hace falta ir a su trabajo. Pero el gobernador Ron de Santis señaló que no tiene afán de levantar la cuarentena y presentó un sitio web que recibirá comentarios públicos al respecto. Es decir, sobre el impacto en las pequeñas empresas, la atención médica, la educación o el turismo. Florida está bajo una orden de confinamiento obligatorio que mantiene cerrados todos los negocios que no son esenciales y a la gente en sus casas salvo para comprar productos básicos, trabajar en casos especiales y hacer ejercicio físico.